Hola chicas, buenas tardes, hoy es 30 de octubre, digo de octubre, de febrero y todavía podemos hacer un lindo dulcero, vamos a retomar clases ahorita como que también cosas trabajando con sellos o con moldes, de acuerdo, yo sé que es un poco temprano ahorita, pero bueno, ya en la tarde nos verán las chicas que van llegando también a su casita, de acuerdo, este chocolatero es muy bonito, de hecho trae vidrio y es una caja, la puse ahorita de lado, pero es una caja y trae tapita, ok, yo voy a tratar de hacer algo parecido, pero en esta latita, ok, que también nos va a funcionar como un dulcero o si le ponen ustedes otra etiqueta, bueno, pues funcionará para guardar otras cosas, de acuerdo, entonces, recuerden, esto lo pueden decir, ¿cómo lo tenemos? como chocolate, como chocolatero, se lo pueden pedir Anaí, ahí está el teléfono y aquí tenemos, ok, bueno, como hace mucho que no hacíamos sellos ni nada de eso, vamos a empezar desde el inicio, cómo se trabaja una latita, de acuerdo, miren, ahora que estuvimos en, a fin de año con fiestas, estas son latitas de piña, latitas de durazno, y bueno, yo vendo estas tapitas, ok, entonces, bueno, le quedan muy bien, si es que la queremos tapadita, si no, pues la podemos trabajar nada más hacia alrededor y no hay problema, vamos a trabajar con nuestro medium plástico, ok, nosotros vendemos estos pomitos de 100 mililitros y bueno, yo trabajo con uno más grande porque bueno, siempre me la paso haciendo muestras, ¿no? y lo que vamos a tratar es que cuando ocupen su medium plástico, chicas, traten de sacar lo que van a ocupar con su espátula, ok, con una espátula y vamos a cerrar nuestro frasquito. Lulu Pérez, hola mis, gracias, buenas tardes, ando en la calle, creo que voy a verlo más tarde. Andale, Lulu, con cuidado. Andales Rojas, hola mis, buenas tardes, Maric Torres, hola mis, Anaí, a todos, saludos desde Puerto Vallarta. Saluditos, saluditos a todas las que nos están viendo, a lo mejor unas en la calle, otras comiendo. Ángeles Rojas, compartito. Muchas gracias antes de pedírselo, ¿verdad? Muchas gracias. Verónica Bennett, hola mis, hola Anaí, un gusto saludarlas. Ah, igualmente mi Vero. Hola, hola. Bueno, van a sacar esta esponjita. Mis, ¿cuál es el costo del medium plástico? Ahorita les dan esa información, yo voy a empezar a trabajar, ¿sale? Ahorita se los dan ahí. Medium plástico en 58. Está en 58, chicas. Esta esponjita, yo las corto a la mitad, la humedecí, le quité el exceso de agua. Miren, de hecho, por más que le exprima, ya no caen gotitas, ¿ok? Y aunque aquí se ve que tengo producto bastante, yo ahorita este mismo producto, lo voy a empezar a esparcir a todo lo que es mi lata. ¿Ok? Miren. Todavía me alcanza. Mira, que me vine muy rápido y vengo desde... Voy tomando y voy a agarrar otro poquito más. Este medium, chicas, se puede poner tanto en plástico, metal, vidrio, de la misma forma, ¿de acuerdo? En la misma forma. O también lo podemos poner con un pincel de cerda. El pincel de cerda va a dejar una textura un poquito. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Va a dejar una textura más tosca, digamos. Y la esponjita, como es así muy suavecita, pues nos deja una textura más sencillita. Lo que van a procurar es dejar secar su latita, ahorita que le pusimos el medio, y posteriormente cuando seca, si vemos áreas que le faltan, pues le damos una segunda pasadita. La vamos a dejar a un lado, y vamos a hacer ahorita lo que son los sellos. ¿Sí? Vamos a sacar nuestra pasta polimérica. Lo que me queda. También ustedes ya pueden partir con su espátula. Miren, ahorita ya estoy usando otro tipo de espátula, que es la metálica, porque de alguna manera esta corta, pues más. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el, vamos a cubrir la tapita de arriba, porque encima, miren, vamos a poner este pajarito. ¿Ok? Que está lindo. Ya estos no tenemos molde, pero los vamos a vender así en aplicación. Ya hechos. ¿De acuerdo? Entonces, tomo la mitad. Y lo único que vamos a hacer es tomar su rodillo. Miren, recuerdo que trabaja, les recuerdo que trabajamos sobre un tapete de silicón. Y ese tapete de silicón lo limpie previo al video. No se despinta, no nada, y nos deja trabajar muy bien la pasta polimérica. Es más, yo había trabajado mucho ahorita pintando madera country, y lo único que hice fue con una misma esponjita, con este lado y jaboncito, lo tallé y ya quedó súper bien. De pasta polimérica. Calculando que me alcance. Ahí está. Miren, si yo elegí, ahorita como son fechas de la March, ¿ok? Yo elegí este sellito de corazoncitos, de textura. Pero, bueno, si tienen en casa otras texturas, las pueden ocupar. Entonces, yo voy a hacer esto. Y yo ahorita ya me paré, porque prefiero así ejercer presión sobre el sello. Sobre el sello y ella sobre la pasta. Miren cómo queda tan lindo así. Aquí quedó menos, entonces significa... Ok. Ahora, como aquí está mi círculo, yo ahorita lo que voy a hacer es que voy a agarrar, fíjense cómo agarro mi sello. Y no se ve esta línea. Esta línea que es donde delimitaba el sello. Lo voy a hacer igual de este lado. Pero se fijan en qué dirección van los corazones. O sea, no lo vayan a poner en forma horizontal. Sino así. Tiendele la luz para que vean. Ahí está. Ahí estamos. Y aquí que falta un poquito, también lo voy a... Bueno, entonces, pongo mi círculo y con mi... La voy a mojar, la voy a humedecer. Esto va a hacer que corra más fácil a la hora de cortar la pasta. Miren. Ok, se desliza mejor a la hora de estar cortando. Miren. Listo. Ya quedó mi tapita. Es que sí, ahorita lo sacamos. Era para que no hiciera ruido, pero... Ajá. Miren, entonces ya... Les digo que con el silicón es más rápido. Y voy a poner ahora pegamento. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro pegamento... No pongo tanto, o sea, pongo un poco. Y lo que vamos a hacer es extenderlo. Y aún así, ahorita estoy como... Miren, como que sobra. Y eso, pues ya lo quito. Porque si no, se va a resbalar nuestro... Nuestra pasta. No resbalar, sino empieza a patinar. Miren, aún así, todavía tiene esto que sobra. ¿Ven? La acerco más. ¿Ya ven? Entonces, ahorita... Empiezo a quitar lo que sobra con nuestra espátula. Y con tantita humedezco la yema de mis dedos. Dice Yuri que su perro escuchó al señor Brandis y estaba buscando a quien estaba ladrando. Así es. Y ya queda mi tapita, que es donde exactamente va a ir nuestro pajarito. Perfilen bien y bonito para que no se vea así como que el corte de la pasta. Ahí está. Y así queda nuestra tapita. Es más, todavía podemos quitar esto. Listo. Y la dejamos... Que seque. Ahora, chicas. Vean. Pero no sé si notan que de repente hay unas áreas... Miren, aquí que puse mi dedo, ya vi. Puse nota como más plateado, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a dar otra capita. Pero la tienen que tocar si está seca. Si no está seca, no es conveniente darle una segunda mano. Así que procedemos al secado. Ya. No. Y ya está. Si lo hacen con caliente, mejor dejen su botecito recargado en la mesa, porque si no empiezan a sentir un calorcito rico, ¿ok? Y si le vamos a dar otra pasadita. Sobre todo para que tengamos la seguridad de que va a estar bien protegida nuestra latita. Bien, otra vez, vuelvo a sacar otro poquito y la atago. Y aquí sigue mi esponjita. Hablando de esponjitas, ven que no sé si la semana pasada o antapasada, les hice un video de cómo trabajo los osos ahora con esponja. Entonces, les quiero decir que ya nos llegaron las esponjitas, ya las tenemos en venta, ¿ok? Que es con la que yo hago todos mis ositos y que también ahora lo vamos a ocupar para los conejitos. Miren, otra pasadita. Por aquí se veía como mi dedo. Entonces, miren. No es que tengan que agarrar la pasta y que se note tanto. Miren, miren cómo agarro. Vean nada más que toma poca pasta la esponja. ¿Ok? ¿Quieren alguna preguntita, chicas? La vamos a dejar por acá que se seque. Muy bien. Ahora, vamos a hacer nuestra plaquita de chocolates, que es esta. Este sellito. De hecho, vienen en la bolsita estos dos. Ya sea que para que la puedan poner en un bote o frasco más grande o uno más chico. Ahí, según como ustedes lo quieran aplicar. ¿Ok? Alma Guzmán, la estamos saludando. Muchas gracias por saludarme. Ana González. Saluditos. Bet Ayas. Hola, Bet. Paletita. Pati Fierro. Hola, amiguita. Mi Pati. ¿Qué precio tienen? Solitas. Para la tablet. Ok. Miren, miren, miren. Ándate como ya están. ¿Ok? Tapas, tapas. Ah, tienen un costo de 29 pesos cada tapa. O sea, no nada más es el círculo de arriba, sino que tienen una contratapa, es decir, la tapa es de 6 milímetros y la contratapa es de 3 milímetros. Ok. Ahora vamos a extender nuestra pasta y el grosor va a ser exactamente el de este circulito que tiene, que es más o menos como de... Como de 3 milímetros. No, yo creo que un poco más. Y ahora vamos a presionar. Mientras más impriman su sellito en la pasta. Mejor va a quedar la plaquita, mejor se va a alzar el alto relieve. Vean. Precioso quedó, precioso. Y ahora otra vez mojamos su espatulita, mojenla. Y vamos a procurar exactamente cortar como viene la circunferencia del sellito. O de esta plaquita. También lo pueden hacer en lo que se llama pasta flexible. También ahí pueden utilizar los sellos. Nada más que en ese caso tienen que usar sobre el sello un desengrasante. Una crema grasosita para que su pasta flexible, que ustedes saben que está compuesto por pegamento, pues no se quede pegado en él. En el sello. Y la vuelvo a guardar en su bolsa y meterlo en una bolsa de plástico. Siempre se los he, se los he dicho. Para que no siga, siga conservando la humedad la pasta y la podamos seguir ocupando. Entonces, vamos a meter la espátula. Y miren, esto es lo que de repente queda en el corte. Y lo que vamos a hacer es perfilar con su dedito humedecido. Miren, y van pasando y se van quitando esas cosas rugosas del corte. Miren qué bonito queda. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro sello. Ya lo voy a poner aquí. Y yo lo quiero adornar con estas florecitas que lo quiero hacer parecido a la caja que les enseñé, a la bombonera que les enseñé al principio. Yo lo quiero, le quiero poner estas aplicaciones. Y la saqué de este molde. Que este molde, ahorita nos dirán ahí cómo se llama. Este, no sé, marcos rosas. Ah, pues acá, acá debe de venir. Bueno. Y por ejemplo, de la cajita que les enseñé todo esto. Molde marcos rosas. Entonces, todas estas rosas, ajá. Esas rositas chiquitas las sacamos de aquí. Fuimos armando nuestra guirnalda de rosas. Y ahorita las que les mostré, las que vamos a poner en nuestro proyecto, van a ser estas. Ok. Igual con la misma pasta polimérica. A ver si ahí me ven. Si no, me hago un poquito más acá. Ahí voy a poner pasta. Si chicas. Ahí aquí. Aquí está. Quito lo que no esté dentro de este molde. Pero no me interesa hacerlo tan gruesa para el proyecto que estamos haciendo ahorita. Entonces, yo voy como a rebanar una parte. Se lo quito. Pero ahí sigue mi molde, miren. Ok. Ahí sigue. Lo único que estamos haciendo es hacerlo más delgadito. Ahora lo vamos a sacar. Volten su molde. Eso ayuda más. Lo presionan un poco. Va a quedar así. Pero yo lo voy a recortar. Déjenme. A lo mejor que vean un poquito más. Recortamos todo lo que ahorita no nos funciona. Ok. Mojo tantito mi espátula. Igual como le hacía yo con la yema de los dedos. Le estoy haciendo a la parte que corté. Estoy como metiendo la pastita o quitando la pastita que no nos funciona. Ahorita van a ver cómo lo vamos a colocar. Y ahora subimos un poco. Vamos a pasar a la lata. Ya está seca. Ya está seca. Y bueno. Aquí vamos a utilizar de fondito, así de mi botecito, este color que se llama verde aqua pero light. Chicas, light. Hola, Ivoncito. Bueno, así le decimos. Ivón, ¿cómo estás? Qué milagro. También para decirles que, chicas, ya tenemos aquí clases presenciales. Lunes, miércoles. No, martes, miércoles y jueves. Márcoles, miércoles y jueves. Nada más porque lunes y viernes nos estamos enfocando a hacer proyectos. Hacer proyectos nuevos, tanto de madera country como de cursitos que vamos a dar en nuestras próximas expos. Y todas las chicas que nos estén viendo que son nuevas y que tengan la intención de venir a pintar. Ahorita estoy ofreciendo que si vienes con una amiguita. Ajá, sí. Son nuevas y vienen con una amiguita. A ti que estás trayendo a la amiguita, tu clase va a ser gratis. Tu clase, ¿de acuerdo? Tu pieza que vayas a pintar, bueno, esa ya. Ya dependerá. Y va a ser tu primera clase. O sea, primera quiere decir que nunca has tomado clase conmigo. Y ver, como están así las rayitas horizontales, pues estoy aprovechando también ese movimiento para que entre bien la pintura. Ay, Ivoncito. Dice aquí sobreviviendo al COVID, después de no haberme contagiado antes, ya que esté bien, voy a verlas, ya las extraño. ¡Sas! Me parece perfecto. Eso es lo que está pasando ahorita. También están los distribuidores de Toluca, Verónica. Sí. Ya pusieron ahí sus datos, qué bueno. Muy bien. Y si alguien de algún estado de la república que quieran también estar dentro de nuestro grupo de distribuidores, les mandamos con mucho gusto los informes para que también busquen otro tipo de entradas a su hogar. Ok. Miren, le damos una capa y otra vez con la secadora. Miren, le damos una capa y otra vez con la secadora. Miren, le damos una capa y otra vez con la secadora. Miren, de hecho todavía se ve en algunas áreas un poco, vean, como traslúcido, ¿no? Entonces, pues damos una segunda capa. Y lo pueden hacer también, este, pintar sus latitas o sus frascos de vidrio. También lo pueden hacer con esponja. No solamente con pincel, también con esponja. Pueden darle sus, sus capas de color acrílico. Ya me hubieran secado la tapa, noches. ¿Cómo que cuál? ¿Ya la pinto? Ya. Déjame secar el bote y ahorita me apoyas. ¿No? Miren, miren. Sí, la verdad es un color muy bonito. Sí, la verdad es un color muy bonito. Listo. Ahora, ven que aquí se le ve como la etiquetita, el pegamento de la etiquetita. Dice, Lulia, ¿le más a buenas tardes? Hola, Lulú, ¿cómo estamos? Miren. Aquí está nuestra etiqueta. Le vamos a poner igual pegamento. Y vamos a extenderlo. No debe de quedar ninguna parte sin pegamento. Se ve más blanquita. Tratamos de centrar nuestra etiqueta. Miren, qué padre. Ahí dice mochita. Como ahorita ven que le di una pasadita así con la secadora. Ya no da tanto miedo presionar. Miren, aquí no sé si se ve. Se queda como un huequito. Entonces yo lo que hago es presionar. Presiono bien toda mi etiqueta. Y ahora vamos a poner nuestras flores. Y me voy a ayudar de mis sellos para que no se mueva mi lata. La verdad son proyectos como fáciles para que ustedes puedan ocupar los sellos que tienen. O si no, bueno, son primerizas en este arte de usar sellos. Entonces, pues pidan el catálogo y nosotros con mucho gusto se los mandamos. Hola Edith, ¿cómo estás? Lulu Coronado también. Buenas tardes. Hola Lulucita, ¿cómo estamos? Lulu Coronado, maestra, ¿qué pintura usa para que no se desprenda de la lata? Pues no es una pintura. Es un medio que se llama medio en plástico y se lo colocamos con esponja, Lulu. Es este. Se llama medio en plástico. Ok, y al ratito que puedas, regresas el video, al principio se ve cómo lo pongo. Ahorita estamos tratando de pegar bien la flor, estas florecitas. Ya ven por qué no quería que fuera tan gruesa nuestra moldura, porque si no iba a estar hasta acá y como que no. No, no. No. Oigan, chicas, aprovecho, doy puros comerciales. Pero tenemos hoy y mañana, tienen un 15% de descuento solamente y únicamente en pedidos de página. Y lo van a obtener en madera, en sellos y en esténciles de temporada de San Valentín. Elba Morales, sí, el medio en plástico lo tenemos a la venta y cuesta 58 pesos el bote de 100 mililitros. Yurin, ¿es lata grande? Es la lata grande, sí. Pero tú puedes hacer tus proyectos en cualquier lata, Yurin. Ah, bueno, pero para las tapas, sí, sí es esa. Ajá. Miren, estoy presionando. Un poquito. Esta ya menos miedo me da, porque bueno, la había hecho la aplicación antes del video, entonces ya está más seca esta. Y fíjense bien cuando ponen la etiqueta, porque luego uno anda a las carreras y la etiqueta la ponen así. Y ya cuando ven su bote, ya no queda. Vean qué linda se ve. ¿Cuál es el diámetro de las tapas? Pregunta Elba Morales. Pues no sé. Es este. Déjame decirte. 11. 11, 11. ¿De acuerdo? Y como nosotros vamos a usar un anticuador en lo que es la etiqueta, si no, les recomiendo que seque un poquito más. No podemos trabajar el anticuador en una pasta así húmeda, porque no, no resulta la técnica, ¿va? Voy a poner calorcito. Pueden echar directamente aquí aire, aire bien caliente, ¿no? Ahora, si se fijan, nada más, bueno, recordarles que la etiqueta no puede estar tan seca. O sea, la tenemos que poner todavía húmeda o fresca en el bote, porque si ya la tenemos más sequita acá, a la hora de darle curva, se va como a... Se va a fraccionar, ¿ok? Se le va a hacer como una... Lulú Coronado, vendría siendo una lata de durazno. Ajá. Sí, son de durazno. Son las de fruta en anillo. Y de piña. Esta no sé qué, pero... Sí, son esas, las grandes. Y no sé si de repente haya de frijoles así grandes, eso sí ya no sé. Sí, tampoco sé, pero a lo mejor... Pero es durazno, piñas, mango, eso sí es segurito, ¿vale? Y hay una que viene en mix. Ajá, hay una que viene en mix. Ok, bueno. Yo creo que mientras vamos a pintar las flores. Ok. Voy a pasar otro bodete. Y van a sacar dos colores. Lulú, ¿a qué te refieres con qué se tronaría? Sí, pues se truena la pasta. Yo creo, ¿no? Es a lo que se refiere. Estábamos bajo ese tema. Vamos a sacar unos pinceles. Chicos. Dice Lulú, dice, tengo una de atún de Aquilo. Dice, y se veía genial. Ah, sí, exacto. ¿Quién hizo de atún? Son esas grandotas. Nada más, este, quedaría bonita que tú la armaras nada más de alrededor, porque tapas de esas no, no tenemos. Bueno, fíjense. Vamos a poner color. Una González pregunta si tenemos botes de lechero. Sí tenemos, ¿no? Sí, como cuatro, creo. Bueno, sí tenemos. Ok. Y por otro lado, tenemos rojo. Rojo primario, ¿ok? Ahí está. Elba Morales, ¿sellan las tapas con esas latas? Sí. No sé a qué te refieres bien, bien con sella. Ah, ok. No. Son tapas sobrepuestas. Sí, no. Mira. No gira, no. No. Si ustedes tienen latas de leche. Que traen su tapita de plástico, ¿no? Pues también las pueden ocupar. Pero esta, este no sella. O sea, si se cae, o sea, si se cae, se hace así la tapita. Pero sí tiene peso aquí. Sí, digamos, si le vas a poner azúcar o café, este sí te sirve. O algunos dulces. O a lo mejor le vas a poner tus desmaquillantes, cotonetes. Este, no sé, guardar cositas. O bombones. O unos chocolatitos así, mira. Aquí, guau, ya no hay. Por ejemplo, unos chocolatitos así, también les puedes poner, ¿no? Las tapas tienen un costo de 29 pesos cada tapa. Ajá. Listo. Ahora, vamos a pintar las flores. Yo, las flores, las quiero pintar como que de diferentes tonalidades. Entonces, voy a ocupar este rojo. Dice Ana González que cuando va a Puebla a dar curso. Este, pues, nada más que tengamos hechos otros cursos. En eso estamos ahorita. Miren. Para lo que me va a servir el rojo. Miren. Voy dando diferentes tonalidades. De rosa. Tiene que ser el color rosado y el color rojo primario. Tiene que ser el color rojo primario. Por eso les decía que teníamos que ahorita empezar a utilizar un color, un pincel, este, pues, más chiquito. Y también lo que podíamos haber hecho es pintar las flores antes de pegarlas para no sufrir con el de que si me paso. No me quiero pasar, no me quiero pasar, entonces, para no sufrir, aprovecho de una vez de que tengo ese color. A lo mejor aquí pongo otra flor. Lulucornado, mándanos un whatsapp y te mando el catálogo de sellos para que veas los costos y todos los modelos que manejamos. Pero si quieres de San Valentín, aprovechas la página y te damos un 15% de descuento. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, porque ya estuvo el fin de semana. Sí, chicas, nada más, o sea, por ejemplo, es que había una chica que me dice, es que a mí no me gusta meter mi tarjeta en la computadora o en las páginas. No, o sea, ustedes hacen su pedido, meten sus productos al carrito, le dan terminar, y al momento de que le dan terminar, a ustedes les llega un correo con los datos bancarios a donde pueden depositar o transferir. Sí. Y no tienen una necesidad de meter la tarjeta a una página. Exacto. Entonces, así no hay problema. Así tú puedes transferir, ya sabes, de tu tarjeta o ir a pagarlo en un banco o en una tiendita de la esquina, ya saben. Ahora, yo quiero más fuerte esta. La grande. Todo es con base a aumentar el color. Y hagan poquito, porque realmente nos ocupa mucha pintura. Lulú Coronado, ahí tienes nuestro WhatsApp y también está fijada la página, que es www.tallerdegloria.com.mx Así nos buscas y así te vas directo a la página. Todo lo demás que no estoy pintando, chicas, es porque va en verde. La lata, dice Ana González, la lata es con la misma técnica del bote lechero que dio en el curso. Sí. Ah, es Anaí. Ah, Anaí. Yo digo que es Anaí, pero se pone como Ana González. Ajá. Sí, Anaí. Sí, Anaí. Sí, Anaí. Ok. Y ahora voy a enjuagar, porque exactamente quiero poner esta más clarita. Nada más que cuando hice el bote lechero, todo era con anticuadores. O patinas al agua. O patinas al agua. Dice, sí, soy Anaí. Sí, sí, sí. Disculpen ustedes. Les platico, para los que no conozcan, que yo tengo un French toy. O sea, chiquito, ¿no? Y se pone al brinco con huskies, con pastores, boxers. O sea, que no es nada amigable este canijo. Alejandra Montesí, la pasta polimérica la vendemos nosotros. Y ahorita te damos. Y cuesta $85 pesos el medio kilo. Que les alcanza bastante para hacer varios proyectos, chicas. Y aquí, que salga la hojita. Y acá voy a poner otro color. Puse igual y pongo el rojo. Que es esto. Esta atrás. Esta moldura no la van a encontrar en ningún molde solito. Ahorita les vuelvo a enseñar de dónde lo saqué. Hay que definir bien. Ay. Ok. Listo. Miren, de dónde lo sacamos. Es exactamente de este marco de estampería. Que no sé si todavía tengamos, Anai. Sí. Creo que sí. Sí. Y miren, de esta parte exactamente de arriba. ¿Ya ven? Pero vean, aquí también tienen muchas rosas que pudieran utilizar o marcos o bueno. Oye. Ahora. También vamos a utilizar el color que se llama hoja seca. Que es acrílica, ¿sí? Hoja seca. Voy a escoger un pincel más delgadito. Para que me dé chance de no pasarme tanto. Pues creo que ya tiene bastante tiempo que no hacía proyectos, ¿verdad? De sellos. Ok. Y si quieren hacer este proyecto así, sencillito, pero bonito, pero exquisito, pero no lo van a encontrar ni en la tienda más cara porque son cosas muy, muy manuales y muy exquisitas que hacemos, pues compren su material. Y aparte, no solamente les va a servir para hacer uno. O sea, estos sellos son indefinidos, salvo que los quemen o los, no sé, o les pongan ácido. Me agarró tantita agüita. Ahora dirán, ay sí, misi, ¿por qué no hizo el proyecto que nos enseñó al principio? Pues porque ese proyecto es proyecto de, pues casi, casi de curso. Porque se tarda uno, pues mucho más tiempo en elaborarlo y lleva otras, otras cosas, ¿no? Eh, Arcelia, las tapas cuestan 29 pesos cada una y el bote es de fruta nativa. Ajá, ya sea manguito, duraznos, piña, así hacen un postre rico y lo demás ya lo ocupan para, para su manualidad. O sea que de alguna manera, eh, estamos reciclando. Aquí tiene verde. Miren, todos estos recovequitos que se empieza a ver que no tiene color es importante que ustedes le apliquen un color, ¿ok? Listo. Muy bien. Importante cerrar sus pinturas porque como voy a ocupar ahorita secadora, se van secando y como que hay que, hay que economizar en eso, chicas. Subtítulos a través del caso avanzar de esta OK y que Dr Constitution. Subtítulos tumores de argumentación. Estores cort Ranター es un vaso de draw. Chicas que haganza a hacer mi mayor quetrán o presci progressed. que me van saliendo detallitos entonces definitivamente si nos conviene pintar las flores antes de pegarlas ok entonces aquí si pintamos las flores así por todos lados no importa aquí se bate pero a la hora de pegar ya no sufrimos listo bueno esta ay donde me puse esta es mi rosa no esta rosa no voy a escoger otro es más fuerte eso es lo que quería yo voy a aprovechar que tengo este color también aquí y miren a la hora de estar pintando lo que son sellos con textura es importante que entre bien la pintura en todo el bajo relieve y si no lo hacen así se quedan unas zonas blanquitas y pues no y si no lo hacen así se quedan unas zonas blanquitas y pues no y si hayan unas zonas blanquitas y aquí tenemos que hacer que hacer que tiene aceite mientras mejor quede el alto relieve más vamos a poder cepillarlo y manejar diferente tipo de materiales, en este caso nada más va a ser una cepillada, ya verán ahorita, pero hay veces que usamos anticuadores o envejecedores y si no está bien marcado el relieve la técnica no luce. Esta latita luciría más por dentro si le pusiéramos, si tienen algún cromito por ahí, quedaría muy muy lindo. Y vamos a esperar que seque. Ahora sí, vamos a usar nuestro anticuador. Otra vez les comento, tiene que estar seca nuestra etiqueta o donde vamos a poner el anticuador para que funcione y tener lista una toallita húmeda. Anticuador rosa, ok? ¿Ya se lo acabó? Ya. No, ok. Ahí ponen el anticuador. Que luego, luego van a sentir que es de diferente consistencia que la pintura. Es como más ligerito. Con cuidadito de pintar las orillas. Y si les va gustando, chicas, pues ayúdenme compartiendo este video con sus grupos. O con este... Pues en grupos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Tomando en cuenta que es lo único que les suplicamos que nos apoyen, porque pues esta clase es gratis. Miren, este mismo anticuador lo voy extendiendo. No es necesario que cada rato estemos cargando, salvo que ya veamos que de plano no tenemos. Y si lo trabajamos, si lo estoy trabajando ahorita, no decir, ah, ya le puse el anticuador y ya no tengo tiempo y ya me voy a dormir y ya mañana lo acabo. No. No porque se seca y pues ya tampoco nos funciona. Ok? Espérame que aquí no se le puso. Espérame que aquí no se le puse el anticuador y ya no se le puse el anticuador. Espérame que aquí no se le puse el anticuador. Y nuestra intención... Es que todo este anticuador se quede como alrededor de las letras. o sea todo esto alrededor y lo de encima quede más claro miren todo el alto relieve es más estos son como chocolatitos que están marcados en el sello ahí va quedando como ven corazoncitos o likes a ver ustedes que deciden corazoncitos o likes caritas corazoncitos pintar con acrílica rosa y caritas corazoncitos pintar con acrílica rosa no yo pinté con acrílico acá y el anticuador únicamente fue esto ok no pueden poner los dos productos aquí mismo vale bueno no sé si esa era tu pregunta ahora vamos por el color blanco y este si es acrílica alejandra montes en frascos de vidrio se tiene que hacer lo mismo que en una lata chipi sí 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 es que miren nosotros aquí tenemos una toallita cargo blanco descargo y lo que voy a hacer es aquí sí elba nada más utilizo el blanco pero para que sobresalga más nuestro alto relieve y lo vamos a ir haciendo poco a poco no quieran que de una pincelada este quede y de hecho miren cargo y aquí vuelvo a descargar lo hacen muy sutil el cepillado y ahora lo vamos a hacer en las flores un poquito más patricia garcía a qué hora son las clases las clases son martes miércoles y jueves de 11 a 2 aquí en tienda y clases en línea pues no tenemos ni fecha ni horario específico ni fecha en el calendario no y lo dylan ahí que luego la mis no quiere hace ahora no o sea es que no es que no quiera es que uno tiene que estar como que en la inspiración y de ánimo y todo chicas uno no nace con ánimo para tampoco o sea no 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 ahora este necesito este es acrílico limón este es acrílico limón este es acrílico limón este es acrílico limón el agua suave va levantando aquí las hojitas aquí también así está quedando muy bonito chicas miren se los voy a enseñar aquí hola jasmine como estas saluditos hasta pachuca creo listo ahora por aquí traje de esta cera 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 color plata que ustedes pueden meter el dedito pero como yo tengo un poquito largas las uñas se me va a llenar todo ahora sí aquí miren como se ve ok vamos a dando otro tipo de lucecita si no tienen plata lo pueden hacer con un tono perla que también queda muy bien ya queda la tapa ya gracias a lo que es la tapita también tenemos que hacer como que la misma línea vintage o xavi que este se ve como clarito si ustedes quieren poner anticuador aquí en la tapa en vez de lo que yo hice también lo pueden hacer yo les doy como que las dos las dos formas y miren porque es importante poner bien el sello porque de alguna manera todos los corazones todo el relieve está siendo cepillado en color blanco y lo del fondo va a quedar este el rosita más fuerte miren miren y este, este pedacito de pajarito, vean qué bonito, también lo vamos a anticuadro. Para que te quede así todo muy ternurita. Y ya ven que casi, 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 casi ni me gusta el rosa. La que te acordaste de la niña, vean. Todo está rosa. Yuri, el pajarito es de molde. Sí. Y Yasmín, que si tenemos el molde de ese pajarito. No, amiguita. Nada más vendemos las aplicaciones. El pajarito ya ha hecho. Sí, sí, sí. Está muy bello, la verdad. Madi, ni se está quedando bello. Sí, amiguita, ya ni te digo. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo te vienes? Yo creo que hasta que nazca el nieto. ¿Por qué? No. Ay, yo no. A lo mejor dice, ya me quedo ya hasta que nazca. Pues sí. Qué rico. Ok. Listo. Un poquitito, un poquitito de secado. ¿Ok? porque si ahorita yo hubiera enseguida, enseguidita, enseguidita quitando el anticuador esto le pasó a una amiguita, Edith pues quedaba blanco y es porque nuestro anticuador, véanlo, está ahorita muy ligerito, pero hay veces que yo de tanto uso, de tanto uso o lo que lo dejo abierto mi anticuador ya está como muy pastoso entonces si está líquido pues dejamos tantito que seque, si está pastoso pues si lo podemos limpiar luego, luego y se va a quitar el anticuador en forma contraria a, digamos al relieve dice no, no, no si regreso dice vas a regresar para los tamales o que que van a ser los tamales o sea ya va a ver tamales si apenas fue la cena de navidad y no luego se vienen que los chocolates del 14 amargos amargos tienen que ser amargos miren ahí le vamos quitando poco a poquito y si se dan cuenta va quedando marcado bien como la textura del pajarito no de su pelaje que para los tamales no va a poder listo tenemos un listo donde este del rojo no del transparente no no lo sé si, si tenemos donde yo no lo vi miren ahora vamos a necesitar vamos a tapar el anticuador que si lo acabo de poner te voy a decir como le digo a mis hijos y si lo encuentro si lo encuentro en desayuno Anayis ya vamos a empezar a ver vamos a trabajar si a lo mejor a ver vamos a tener nuestro pincel deslotado y nuestro moque si descargo cargo descargo descargo y voy ya aquí es que tenga menos agua para que no se extienda tanto y así le damos un toque de vintage si ya ya los habías dejado si ya los había dejado pero no los había colgado miren ahora si a ustedes se les marca mucho a la hora de flotar el tono expreso con el moque se diluye la tonalidad ok tienen que pegar bien su pincel a su molde miren bien pero se va quedando así que se vea viejito de acuerdo cargo descargo y salo tienen que presionar su pincel sobre el bote presión presión en lo presión en lo presión en lo presión y bien pego mi punta esta punta del pincel con el molde otra vez enjuago descargo cargo descargo y aquí salo mi pintura si está bien ok y miren mal dice que en cuanto se vende el pajarito 35 en toda la parte de abajo ¿qué tono utiliza para el flotado? expreso no utilicen marrón ni marrón chocolate porque son tonos muy oscuros y estamos utilizando de fondo un verde aqua light son colores muy pastelitos entonces se va a ver pues muy fuerte miren enjuago descargo y cargo vean ya se va viendo una latita xavi antigua pero pero bonita pues y aquí también le hacen su flotadita en esta ocasión no voy a poner nada de oxidados ven que luego pongo así como que está oxidado viejito y eso no así va a quedar pero ahorita le vamos a poner una salpicadita de blanco nada más que acabe esto miren aquí me pasó lo que no quería se manchó de rosa listo ahora voy a tomar mi mi cepillo cuando lo puse este miren este o cualquier cepillo si tienen de dientes voy a hacer con esto rosa tiene que estar un poco un poquito más ligera de la pintura no tan 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 espesa no tan aguada y ahora va a ser en blanco un poquito porque mi blanco está como espeso y bueno mejor ahorita ustedes físicamente no lo ven tanto pero una vez que seque la pieza si si se va a ver salpicadito está donde está el listón y por allá había un encaje ¿en el cajón? no, por ahí, ve caminando mira a tu izquierda, abajo abajo, por ahí, búscalo bien, es que podemos, podemos jugar con muchas cosas lo primero es saber desenredarlo, ¿verdad? a ver, déjenme ver listo entonces aquí, si me queda ancho lo doblo un poquito subo y aquí exactamente donde pinté ¿ven que tiene la mancha rosa? vamos a ponerle un manito vamos a cortarle y ya casi, casi, casi terminamos unas tijeritas, por favor ¿saben qué? fíjense, día de las madres hacer recuerdos para baby shower para las amigas bueno, se los quiero enseñar así de ladito pero a mí me gustaría hacerle otro a este al pajarito permítanme, permítanme ya casi, ya casi muy bajando no me gusta tanto o este o este o este o este o este entonces que deciden encaje o solo listón o este o quitamos el encaje y solamente y solamente ponemos aquí yo pondría dos de lado o así uno de pajarito encaje no sé si le podríamos hacer hasta una cosa así redondita como un nidito así redondito yo creo que sí te lo voy a hacer el encaje está y así como un cuellito de encaje y ahí le voy a poner el pajarito ok chicas ¿qué les pareció este proyecto? sí, como un nido como un nidito ¿no? hay cada quien hay si le pueden poner unos no, ya serían muchos los huevitos ¿qué les pareció? espero que les haya gustado este este videito yo sé que fue un poquititito largo pero ahora sí lo hicimos de de cero y así vamos a estar haciendo los proyectos ¿de acuerdo? si quieren pedir sellos de textura sellos de etiquetas moldes de estampería esto ahorita se lo voy a pegar ya con bien con silicón este anticuadores o lo que necesiten ya sea que nos los pidan a nosotros o se lo pidan a sus distribuidores ¿de acuerdo? y pues muchas gracias nos vamos a estar viendo prontito 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 pues miren hay hay de lo que le pongan aquí pues ya ya este ya ustedes ven si estos tienen descuento el sello del corazón si esto el chocolate no el chocolate no pero hay otros fíjense que yo me traje por aquí tenía uno ahí se cayó el rosa ¿no? ese de rosita ah pero eso tampoco pues sí pero tienes ahí el de cupido ¿dónde está cupido? pues el de cupido Ana el nuevo la poción ay no luego les voy a platicar de veras ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde lo pusimos? lo íbamos a poner en una botella lo pusimos ¿no? en la botella si hay otra botella bueno hay en todo el área de en la página chicas ustedes pueden ver los sellos que tienen descuento ¿ok? y bueno Vero precioso gracias mi Lulu Coronado hermoso maestro gracias por la clase pues qué bueno a ustedes que estuvieron al pendiente digo no somos 360 mil ahorita pero somos 36 y casi todos estuvieron acompañándonos este todo el tiempo te mandan también a ti las gracias están ahí y nos vemos ya sea que mañana vengan a clase o nos vemos para la próxima aquí les dejo este proyectito bye 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 no encontramos el de finalizar pero nos permítanme así vaya aquí Gracias.